Hola, buenas noches amigos, para que vayas contigo. Es una patita que es muy divertida, dos patitas que rías y arrechadas. Con su cuacua, cuacua, por aquí, por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas tú, Lulú, por él no tanta prisa, con tu vestido rojo y los vengan a su patina. Mi bandera no está, y no quiero llenar, de mi maras, que me da todo el sol. Lulú, me menea la patita, me menea la colita, mueve la palita, si quiero la belleza, y no quiero llenar, de mi maras, que me da todo el sol. Lulú, me menea la patita, me menea la colita, mueve la palita, si se da una vueltecita. Lulú, me menea la patita, me menea la colita, mueve la palita, si se da una vueltecita. Su sol, me menea la patita, me menea la patita, si se da una vueltecita. Si se da una vueltecita, no quiero llenar, de mi maras, que me menea la patita. ¡Gracias!